Hola a todos Estoy en la prueba de sonido Ya acabo de... ya casi listos Vamos a tocar con Siddhartha Aquí para que vean Más o menos lo que voy a usar hoy Tengo a este lado Este Marshall 900 y un 2000 Para el lado izquierdo Teclado Cajón Y por aquí está mi rig Del lado derecho Un 2000 Y un Marshall DCL Con la Yamaha Y la inseparable La Guayocaster Así que Saludos a todos Y ya dejen de tirar pija Que la página es para Aprender, no jodas Aprender, Gabi Ei Ei Saludos Ei 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 Gracias.